¡Hola chicos! Esto es Everforever. Gracias por acompañarme en un nuevo video, Everforever. ¡Hola chicos! Esto es Everforever, otro videíto más. Este día nos encontramos en la gama de un pick-up. Vamos rumbo al río Zumpul, con una suscriptora que ha venido de Los Ángeles, de California, perdón. Este día fuimos a mostrarle unos terrenos. Está interesado en unos terrenos que va a comprar. Me alegra por ellos, es el sueño salvadoreño. Y este día nos dirigimos hacia el río Zumpul. Río Zumpul. Dentro de poco estaremos llegando. Vamos al turicentro Zumpul. Y vamos en la palancada, en la cámara. Yo soy Everforever. Vamos llegando a San José de las Flores. Vamos rumbo a Río Zumpul. Como ustedes pueden ver y apreciar el rótulo por ahí. Vamos a llegar a San José de las Flores. Chalapelango. El centro escolar de San José de las Flores, miren. Estamos empezando a salir los niños. Empiezan a salir los niños de la escuela. Vamos a ver a los estudiantes. A las pulmitas. La pulmitas. Adiós. He llegado a San José de las Flores. Rumbo al río Zumpul Policía Nacional Civil de San José de las Flores Vamos rumbo al río Tamulasco Vamos a ir al turicentro A la derecha A 3 kilómetros, turicentro río Zumpul Hola Venimos haciendo la trayectoria desde Chalatenango El hermano Alejandro nos ha pasado buscando por la casa Después de ir a ver unos terrenos Y hoy nos conducimos para el río Zumpul Turicentro Zumpul Venimos acompañándolos a deleite de ellos Y estaremos pasando unos momentos bonitos con ellos Agradables La verdad Vamos a tocar el cerro El Ramón Ustedes lo pueden apreciar allá al fondo Miren Vamos a ver de otra vista Panorámica totalmente diferente Venimos en la cama de un pick-up No usualmente hago esto Pero este día dije yo Me voy a ir en la cama del pick-up Allá está, miren Para poder darle otras tomas diferentes Porque usualmente siempre yo manejo Entonces hoy tengo la libertad de apuntar para cualquier lado Miren, allá está el cerro El Ramón, miren Y dentro de poco estaremos llegando al turicentro río Zumpul Y hemos llegado al balneario río Zumpul Como ustedes pueden apreciar Bienvenidos al turicentro Zumpul Bienvenidos Piscinas con todos Dos toboganes Acceso al río Cafetín Comenador de juego Para niños Alojamiento en cabañas TV por Sky Entrada de 8 a 4 de la tarde Es un lugar bonito Que está rodeado de pura vegetación Esto queda en el municipio De las flores Recuerden que yo soy Ever Forever Suscribanse a mi canal Denle like Compartan con sus amigos Toque la campanita Para que sea notificado Con nuestro siguiente video Y de sus comentarios Que son muy importantes Desde el turicentro río Zumpul Vamos a estar dando Lo mejor de lo mejor Y a nuestro hermano lejano Que disfrute Y aproveche sus vacaciones En El Salvador El sueño salvadoreño Comprar su terreno Hacer su casita Miren la que brata Recto del río El paseo sería Podría dejar sus familiares allá abajo O luego otros vehículos para acá Y donde quieren ir primero Al río A alguien le encanta caminar Así que caminando Nos vamos a ir Va de chévere La buena salida es a las 4 Porque si ustedes quieren Seguir disfrutando del lugar Le cuesta un dólar cada uno Partido de las 4 en adelante Hasta las 10 de la noche Gracias Bienvenidos Proyecto comunitario San José Las Flores Piscinas Cabañas Cafetín Cancha Río Zumpul Para abajo Comedor y baños Bienvenidos A Tirocentro Zumpul Miren cómo bonitas las instalaciones Es un lugar muy acogedor Bonito Agradable Vamos por el lado De las piscinas La verdad Sobre la vegetación Están haciendo reciclaje Tienen amplios parqueos Siga recto Amplios parqueos Buenas Tenemos al señor de la tercera edad Trabajando Estas son las cabañas Miren Estas son las cabañas Número 6 Esta es la cabaña Número 5 Este es el área Del comedor Un lugar muy bonito Lo visitamos frecuente Con mi esposa Este día es jueves Es un día tranquilo Quito el cafetín Ustedes pueden apreciar Están las respectivas sillas Para sentarse Y deleitar De su comida El área De las piscinas Con sus respectivos toboganes Este es otro amplio parqueo Con una calcita de lupol Pero se ocupa como parqueo Verdad Y Bueno Vamos a deleitar Las piscinas Porque no hay nadie Adentro de las piscinas Y vamos a buscar El estacionamiento Esta es la cabaña Número 4 Bonito lugar Para poderse quedar Toda la noche Nos encontramos En las instalaciones Del turicentro Sun Pool Miren que bonita La piscina Está el segundo día Jueves Está solo Por allá está la piscina De los niños Sonando El barril de agua Que se da vuelta Los bonitos toboganes Miren que transparente Y que limpia Está la piscina Bonita Andamos aquí Con unos amigos Hermanos lejanos Y andan disfrutando De El Salvador Vamos rumbo Al río Al área del río Que bonitas Están las chancletas Están bonitas Si bien bonitas Si bien bonitas ¿Quieres uno? ¿Quién tiene más? Yo tengo esto Chicos ya Oh chicas Que chiva te quedó La calzoneta Chicos Pero guardo El calzoncillo ¿No te lo lleves allí? Bonita le queda Todo enrollado Se ha dejado el calzon Ya visto Ya Súbetelo un poquito Este es el menú Miren Y los precios Amplio menú Este día tienen pechuga Pechuga A la plancha Y pollo A la brasa 4.50 Y el plato Llegado Al río Zumpul Tiene que bonita La glorieta Dan buena sombra Un día tranquilo Placentero La goza tranquila Transparente 20 Aquí andamos con nuestros Nuevos amigos Ellos son nuestros Suscriptores de Everforever Aguas cristalinas Como ustedes pueden apreciar El plato El plato El plato El plato Bonito lugar Para venir a disfrutar En familia Para todo el hermano Lejano Cuando quieran disfrutar Contáctenme Contáctenme Yo soy Everforever 6107 3947 Y los puedo traer Al río Zumpul Miren que bonito Que bonito Ahí es profundo Allá es como una playita Ahí está la típica Cascadita Donde sigue corriendo El agua Aquí han hecho Unas pozas De piedra Para los niños Miren Placentero Ahí está la hermana Alejana Que nos visita Viene con el propósito De cumplir Sus sueños salvadoreños Quiere comprar Dos terrenos De 800 metros cuadrados El precio Anda como Por 55 mil dólares Y a En la tarde Nos reuniremos Con el propietario De las tierras De los terrenos Y estaremos Por ahí dándole Lo mejor De lo mejor De los videos De Everforever En El Salvador Chalatenango Bueno Hemos llegado Al otro lado Del río Estamos gozando Disfrutando Miren familia Como disfrutan Este es como Tipo playita Mucha gente Se sube A aquella piedra Y se tiran Esa parte De ahí es Profunda Vamos al otro lado Muy bonito lugar Para toda la gente Que quiere venir A pasear Les vuelvo A dejar mi número 6107-3947 Y los puedo acompañar Para traerlos Al río Zumpul Por el lado De las flores Turicentro Zumpul Chalatenango Bueno Aquí viene lo mejor Del río Volar de pata Hacia arriba Agarramos el río Por allá atrás Es hora de tomar agua Y hidratarse Especialmente el chofer Vamos dejando el río Bonito lugar Vamos a empezar A caminar Y a sentir Los pulmones Que empiezan a trabajar Miren chicos Donde va Allá Miren Está bien de salud Chico Les paso Aquí los vamos dejando Miren Adiós Adiós Chico De la iglesia Sí ¿Qué onda chico? ¿Qué andas haciendo? Nada ¿Estás bien de salud? Vos vas bien rápido ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien 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 Bueno Vamos de regreso Rumbo a la piscina Como ustedes pueden ver Todos vienen atrás Buena pendiente Nos vemos arriba Chico ¿Y cómo es que bailas En tiktok? Hacele pues Con las dos manos Eh Tornal Hacele Aquí tenemos a chico Él es un tiktokero Eso Bueno chico ¿Te gusta bailar? Sí Eso veo papá Me gusta que no tenés pena Se te concedió que viniera yo acá Se te concedió que viniera ¿Cómo aparece chico en tiktok? Bichotto Bichotto La mira Chico Un saludito Hola Hola Yo soy Bichotto S.B. Yo soy Bichotto S.B. S.B. Bueno pues sigamos Apóyanlo papá En tiktok Bichotto S.B. Por favor Bueno hemos llegado de regreso Del río Zumpul Veníamos subiendo En un sendero Algo pesadito Pero bueno Ya llegamos Estamos de regreso En las piscinas De Turicentro Zumpul En Chalatenango Las Flores Las Flores Chalatenango Regresamos Es un día jueves Está vacío Y miren que bonito Las piscinas están Solo para nosotros Recuerdense Yo soy Ever4Ever Suscríbase a mi canal Dele like Comparta con sus amigos Deje sus comentarios Que son muy importantes Y toque la campanita Para que siga viendo Nuestro siguiente video Que estamos tirando Día a día Y aquí nos encontramos Con Bichotto S.B. En la mera piscina ¿Estamos? Sí ¿Te gusta? Sí A mí me encanta ¿Te encanta? Sí Chóquela pues Eso Bueno y de esta manera Llegamos al final del video Nos encontramos En Turicentro Zumpul Los jóvenes están disfrutando Se han estado Ellos van a tirarse La última Tírense la última vez Por favor Por favor Bueno los jóvenes Van a tirarse Del tobogán Son un poco atrevidos Ya van a ver Cómo se van a tirar Tiran de espalda Hemos disfrutado Hemos disfrutado aquí Con nuestra hermana Lejana Que ha venido De California Han venido a ver Si compran unos terrenos Pero a la misma vez Han aprovechado para disfrutar De lo bello que he hecho A la tenanga Miren allá están los jóvenes Y se van a tirar Miren Ahí viene Miren 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 Que excelente Ahí vienen las jovencitas Miren Venga pues No, pero si me importa No, pero si me importa No, pero si me importa Veniste Si está algo seco Si 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 parece que se vinieron lentos Ahora Este si no Este No falla Bueno Y de esta manera Los vamos dejando Recuérdense Yo soy Ever Forever Estamos en el turicentro Zumpul Suscribete hacia mi canal Denle like Compartanse con sus amigos Toque la campanita Para que siga viendo Los siguientes videos Que vienen Y desde este bello Hermoso lugar Del Zumpul Del turicentro Zumpul Se despide con ustedes Ever Forever Ever